¿Qué es el encuentro nacional de seguridad, justicia y convivencia ciudadana que ha liderado la Federación Nacional de Departamentos, el Ministerio de Defensa, las ciudades intermedias y la cúpula militar, en donde se han evaluado la situación del país para cada una de las regiones a través de unas mesas de trabajo para mejorar las condiciones de seguridad en cada una de las regiones y para este caso especialmente en el departamento de Arauca. Uno de los temas más importantes y que fueron puestos en conocimiento ante esta cumbre por parte del gobierno departamental, de la mano de nuestro secretario de gobierno departamental, es la confrontación que sigue existiendo entre los grupos armados del ELN y el grupo armado residual de las disidencias en el departamento de Arauca, que se le haga un llamado también a estos grupos armados que han entrado en cese al fuego y que se encuentran en un proceso de negociación con una mesa nacional de negociación en cabeza del gobierno nacional, a la población civil se le excluya de manera definitiva la confrontación y el conflicto que se está generando en estos momentos en el departamento de Arauca. Todo el respaldo de parte del ministro de defensa para con el departamento de Arauca y de las fuerzas militares con quienes hemos estado articulando estos planes de trabajo y que a través también de los indicadores las cifras han mejorado de manera significativa con respecto a los homicidios que hemos tenido en el año 2022 y en el año 2023. Lo cual significa que hemos estado trabajando de manera articulada y que los resultados lo demuestran con la disminución de los homicidios. Sin embargo, no perdemos de vista que lo más importante frente a la situación de orden público en el departamento de Arauca es siempre considerar la vía del diálogo social, como lo hicimos con el viceministerio del diálogo social, del Ministerio del Interior. Agotaremos todas las instancias, pero también no perdemos de vista que debemos garantizar la seguridad, tanto en el área urbana como en el territorio rural. Gracias. Gracias.